Antonio Acosta, coordinador municipal de gestión del riesgo de Bugalagrande, Valle del Cauca. Hoy queremos hacer como un breve recuento de lo sucedido en esta ola invernal que estamos atravesando. Iniciando el día 22 de marzo, en horas de la tarde, presentamos un muy fuerte acuación en la zona urbana, resultando afectada la zona sur. Siete barrios, entre ellos Palo Bonito, María Segunda Etapa, Portales de Bugalagrande, Cosicoimpa, José Antonio Galán, Brau de San Bernabé y algún sector de La María. Allí resultaron afectadas 55 personas, las cuales recibieron el día sábado 24 de marzo las ayudas correspondientes. Algunos de ellos tuvieron pérdidas mayores. A estas personas se les entregó ayudas de kit de aseo, kit de cocina, unos colchones, algunas remesas. Igualmente, el domingo anterior presentamos en horas de la tarde una emergencia en los callejones Gualí, Péjamo, Hertrudis, La Capilla y en el barrio Villa del Socorro del Corregimiento del Overo. Igualmente, en el sector del Cacharrito y del Jardín en el Corregimiento del Auribe. Esto se debió principalmente al desborde de algunos de los canales de desagüe, de aguas lluvias, pues principalmente ocasionado por las basuras que allí se encontraban y algunos de nuestros ciudadanos arrojan las basuras a los canales y eso produce que el agua se desborde. A estas personas se les realizó la atención primaria con la Secretaría de Gobierno y la Coordinación de Gestión del Riesgo. Igualmente, los bomberos acudieron y prestaron el socorro necesario. La Secretaría de Planeación acudió en cabeza de su secretario Manuel Herrera realizando algunas obras pequeñas en el momento con la retroexcavadora y la maquinaria del municipio. Asimismo, hizo presencia al alcalde municipal, quien nos ayudó a tomar el censo correspondiente, donde nos arrojó un total de 60 personas damnificadas, las cuales en el transcurso de esta semana van a recibir su ayuda. Cabe resaltar que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo se encuentra permanentemente en reunión para tomar las decisiones necesarias que tengan lugar con ocasión de las inundaciones presentadas y las emergencias que podamos tener en el municipio.